Esta es una balada para el sol El sol de la estrella tiene tanta fuerza y brillo Que bota el fuego en anillos que vienen hablando inglés Dabe gigante en los pies y en el cuello zapatillo El sol de la estrella tiene tanta fuerza y brillo Que bota el fuego en anillos que vienen hablando inglés Dabe gigante en los pies y en el cuello zapatillo ¿Para dónde hay que coger? Para allá y para acá A bailar pues El cepillajero ya le tiene seco el rabo Y para sacarse el clavo le eche la agüita del hielo Otro que vive pelado es el tachón heladero A la hora del candelero arrasa con los helados ¿Y qué más? Se los come toditos Que bota el fuego en anillos que vienen hablando inglés Dabe gigante en los pies y en el cuello zapatillo El sol de la estrella tiene tanta fuerza y brillo Que bota el fuego en anillos que vienen hablando inglés Dabe gigante en los pies y en el cuello zapatillo El que trabaja de flu se pone puro zorrillo Cuando le muestra el colmillo el sol en el autobús ¿Quién sufre del corazón? ¿Quién sufre del corazón? ¿Sabe después del aceite? ¿No quiere del otro rey un rayo de retinol? El sol de las tres tiene tanta fuerza y brillo Que bota el fuego en anillos que vienen hablando inglés Dabe gigante los pies y en el cuello sabardillo El sol de las tres tiene tanta fuerza y brillo Daba y aroupan el fuego en anillos que vienen hablando inglés Dabe gigante los pies y en el cuello sabardillo Si el sol entra de chaflán, nos quema de un solo tiro Por ese cruce el guaguiro, el guayuco de Tarzán Y al chofer yo le recuerdo que para el cinto no salga Sin usar la manga larga, que le cubre al brazo izquierdo El sol de las tres, tiene tanta fuerza y brito Que botar fuego en anillos que vienen hablando inglés La vequigas en los pies y en el cuello sabatillo El sol de las tres, tiene tanta fuerza y brito Que botar fuego en anillos que vienen hablando inglés La vequigas en los pies y en el cuello sabatillo